¡Suscríbete! 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 Cambiado social, venganzándose a tu única habilidad Vamos y cambiado social, cambiado social Que la vida es más que yo no la cuello Vamos y cambiado social, cambiado social Venganzándose a tu única habilidad Y las hay en presente, ¿cómo suena? De la tierra yo vengo, a divertirme cantando De la tierra yo vengo, a divertirme cantando Porque en el barrio que vivo, pasó la vida llorando Porque en el barrio que vivo, pasó la vida llorando ¡Viva la gente con las palmas! ¡Muchas gracias! ¡Una presentación! ¡Gracias!